Saludo cordial queridos televidentes, iniciamos panorama Vallecaucano, el vivo comentario de La Noticia y Zona B, el magazín de Don Andrés Merlano, es una fusión periodístico-institucional de dos empresas de televisión y de este espacio periodístico. Hoy desde la Universidad del Calzado, ustedes dirán, pero ¿qué pasó? Hay una gran invitación, hay una revolución del calzado y precisamente es el Festival del Calzado, que va del 15 al 19 de agosto y estamos con el rector de la Universidad del Calzado, Rómulo Marín. Rómulo, bienvenido. Bueno, ¿cómo inicia este Festival del Calzado y qué tenemos para la comunidad en esta ocasión? Bueno, muchas gracias a Drúbal y a Andrés, un saludo muy especial a Rafael por el canal C, muy contentos porque vemos la respuesta de la gente que yo mismo me quedo sorprendido porque parece algo como de magia. Empezamos a trabajar para el tema de poderle obsequiar a la gente zapato bueno, bonito y barato desde el 15 del mes de agosto y hay que pensar, uno dice, cómo la gente se emociona cuando escucha el producto del Calzado Rómulo porque desde las 8 de la mañana ya la gente estaba aquí esperando que abrieran el evento del Calzado Rómulo y eso me hace sentir muy contento, muy orgulloso y a veces es lo que yo digo, a veces que ojalá la gente, todos estos éxitos, estas cosas, lo comparta con la gente, o sea, que no sea cosas para uno solo sino que se pueda compartir, qué bonito y le doy gracias también a mucha gente que me ha apoyado, a Arroz Sonora, a la gente de Café Rubio, la gente de Bati, o sea, mucha gente de Supergiros, Gane, gente que nos ha colaborado. Muchas firmas que quieren hacerse partícipes. Que quieren hacerse partícipes, de apoyar y hacer de que este evento salga adelante y esa es la ayuda que necesita uno como empresario para que cuando se vaya a hacer algo por lo menos se le apoye, se le ayude como lo han hecho la gente aquí. ¿Cómo consolidar este éxito de hoy con Calzado Rómulo? ¿Qué se ha logrado con todo esto y qué significa para usted como el director de este importante camino de trabajo industrial en el calzado? Sí, primero como te digo me siento muy contento, muy feliz, muy agradecido con la gente, con las personas que me están apoyando. La verdad que el evento ha sido algo muy bonito, muy chévere, esperamos de que la gente mañana y pasó mañana y pasó mañana, como yo no sé decir en inglés, tomorrow, tras tomorrow, más tomorrow. Andrés sí, Belingüe. Belingüe. Entonces yo les digo vamos a estar aquí atentos para poderles atender, esperamos de que si no encontraron hoy, mañana pueden encontrar otro tipo de producto, porque vamos a estar sacando producto permanentemente. Hasta agotar existencia. Hasta agotar existencia porque tenemos... ¿Cuántos pares de zapatos, por ejemplo, hoy hay disponibles para este churrón, este evento importante? Cuatro mil, cuatro mil pares, sí, cuatro mil pares tenemos hoy disponibles, de los cuales ya me están diciendo que se están acabando los números. ¿Igual mañana una cifra parecida o más alta? Yo creo que si Dios nos da vida y nos ayudan, yo creo que por ahí unos cinco mil pares de zapatos tendremos que sacar mañana. Bueno, estamos orinando desde Acopi y Jumbo, recordemos la dirección. Estamos aquí en la calle 12A, número 37122, Acopi y Jumbo. Vamos a una pausa en Zona B, el magazín de los Vallecaucanos. Ya regresamos. Un saludo a todos mis amigos que ven Zona B Magazine con mucho cariño. Aquí les dejo un abrazo, siempre apoyando el trabajo de los periodistas que trabajan para ustedes y que les entregan la información y desde mi corazón también, pues, mi abrazo a todos esos colegas, mi apoyo para lo que están haciendo y, bueno, siempre gracias, siempre gratitud. Calzado Rómulo presenta Festival del Calzado. ¿Dónde? En nuestra nueva planta en Acopi y Jumbo, calle 12A, 37122. ¿Cuándo? Del 15 al 19 de agosto, a precios de fábrica. Visítanos de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Calzado Rómulo, bienestar para tus pies. Cámica, condiciones y restricciones. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Estefanía Arias, asesora de imagen, tintes, queratina, botox capilar, color, diseño de cejas, maquillaje y más. Info 313-675-8908 Estefanía Arias, asesora de imagen. Un mundo de belleza a su servicio. Polarizados Caliche, más que un lujo. Accesorios y polarizados para todo tipo de vehículos. Contamos con una amplia gama de películas de seguridad con tecnología 100% americana. Instalación de películas para decoración, privacidad, protección en caso de sismos y ondas explosivas. Control solar para evitar el deterioro de enseres y cortinas. Conozca nuestra nueva película de nanocerámica, que ofrece una importante reducción de rayos infrarrojos hasta en un 90%. Garantía hasta por 5 años en nuestros servicios. Polarizados Caliche, más que un lujo. En Polarizados Caliche, calidad, garantía y economía. ¿Qué pasaría si tu familia tuviera su hogar en una isla que no pudieran abandonar? Con cantidades limitadas de alimentos y de agua para beber. Hacer que las provisiones duraran. Especialmente si tu familia continuara creciendo y creciendo y creciendo. Bien, pues no importa donde esté tu hogar. Porque todos vivimos en una isla que no podemos abandonar. Así que por favor, usa solo lo que necesitas. Porque las provisiones verdaderamente son limitadas. Nosotros podemos hacerlo. ¿Necesitas elegir un gimnasio? No busques más. DeLeo, centro de acondicionamiento físico. Te brinda la posibilidad de optimizar tu condición física, tu salud y tu estilo de vida de una manera efectiva. La experiencia de ejercitarse en DeLeo. Incluye la oportunidad de utilizar una nueva y moderna infraestructura, cómodos horarios y una amplia variedad de equipos, entrenamientos y servicios de calidad con precios totalmente accesibles. Visita DeLeo. Vive una experiencia única y conoce tu propia fuerza. Tu propia fuerza. La solidaridad es la mejor arma de una sociedad para combatir la delincuencia. La indiferencia es la principal aliada del delincuente. No permita que unos pocos nos vuelvan rehenes del delito. Denuncie a la línea 123. Continuamos con Zona B, el magazín de los Vallecaucanos. Bueno, cuando usted recién llegó aquí en una entrevista exclusiva para Andrea y para este servidor, usted me manifestaba a todos, a mí y a los televidentes, obviamente, que tenía un sueño de fabricar 10.000 pares de zapatos diarios. ¿Se está logrando? ¿Ya se logró? Sí, la verdad que todavía no hemos logrado hacerlos. Estamos y seguimos como quien dice. Nosotros estamos en 5.000, 6.000 pares. No ha sido fácil. Pero 6.000 pares en un día es un buen promedio. Sí, es un promedio espectacular. La verdad que nosotros estamos trabajando para poder lograr llegar a los 10.000 pares de zapatos. De pronto este año no lo logramos, pero estamos haciendo el esfuerzo de acomodarnos todo lo que más podamos. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo porque estamos entrando a hacer un salón donde en ese salón vamos a capacitar a la gente, vamos a darle a la gente capacitación de cambiándole el chip para que aprendamos a producir, para que no gane solamente uno, sino que ganen todos. Usted siempre ha dicho que aquí hay una cadena de trabajo y cada alabón tiene la formación y tiene la condición y la capacidad de estar aportando al mercado. Esto es muy importante. Sí, y eso es lo que estamos buscando hacer para que cada uno se esfuerce, haga el trabajo bien hecho, que es lo que más le hablamos a la gente. Estamos haciendo un salón para capacitar a la gente, para darle a entender que el trabajo no es un castigo, que hacer las cosas bien es un hecho profesional, que ser un profesional no es el que va a la universidad. Un profesional es aquel que hace cualquier evento, cualquier arte lo hace bien hecho, eso es un profesional. Don Rómulo, por eso le interrumpo, perdón, para decirle a los televidentes que este servidor califica este trabajo como una universidad. Y ellos se fueron convencidos, los mexicanos, cuando estábamos en la planta de la octava y se fueron con ese buen modelo, e incluso ellos calculaban que cómo lograr conectar una empresa con toda esa magnitud y con un solo canal de comunicación. Esto ha sido un trabajo de muchos años. Sí, tú me recuerdas siempre a unos técnicos que vinieron a Colombia, que andan por todo el mundo. Estas personas dijeron cuando estuvieron en fábrica de Calzado Rómulo, que creo que ustedes tienen la entrevista, decía el señor, vea, esta empresa es única en el mundo, porque aquí trabaja una señora con el esposo, con el hijo, con la hija, el cuñado, la suegra, el suegro, el abuelo, el tío, el indio, el negro, el blanco, el mestizo, el X, Y y C. Trabaja todas las personas que tienen esa voluntad y esos deseos de querer salir adelante. Aquí trabaja personas que han tenido dificultades en su pasado. Aquí les damos la oportunidad, porque ya vienen recuperados y quieren ser alguien más en la sociedad. Y ellos dicen, es que don Rómulo, usted cuando habla le da a uno ese ejemplo de que uno puede recuperarse, que uno no necesita haber ido a la universidad más cara para uno ser alguien, ¿no? Se invita a soñar, que es importante. Esa es la palabra. Y entonces nosotros decimos que si usted pudo, posiblemente nosotros también podamos. Y esa es la ventaja que usted le da a uno. Y el ejemplo, porque tampoco es decirlo, sino también que se vea como ejemplo. Bueno, don Rómulo, bueno, vamos a describir esta importante cita de hoy que tiene una invitación especial. Y es un festival del calzado que va a ser institucional desde ya se ha hecho en antes. El diciembre pasado fue un motivo importante. La gente incluso lo pide continuo, pero no debe ser continuo porque por eso marca unos espacios para declarar. ¿Cuántos modelos de calzado tenemos hoy a disposición? ¿Qué tipo de calzado? Y como siempre toda la familia tiene la opción. Sí, hoy tenemos por ahí unos 300 modelos de zapatos aquí en exhibición. Tenemos un zapato de tacón para joven, jovencita, un zapatico bien bonito. Lo estamos dando a un costo económico. Ya la señora trae a la mamá, pero de una vez la hija se lleva su par de zapatos porque son zapatos de buena calidad. Y es lo que nosotros estamos ofreciéndole. Esperamos de que este voz a voz de la gente logre llegar hasta el último riconcito de Viges, Jumbo, estas ciudades de por acá cerca que pueden venir a comprar al por mayor que con mucho gusto le podemos brindar. Bueno, aquí hay un apoyo importante y es para el arte. Se va a tener también la presencia de Melchor Zapata. Tuvimos el privilegio de impulsar, de distinguir el trabajo de él. Incluso tiene oficialmente el video para el Petronio Álvarez que también auspicia Calzado Rómulo. Esa presencia de artistas también significa que la empresa está pensando en todos los sectores del mercado. Sí, la verdad que Melchor Zapata viene para acá a acompañarnos a exponer su disco que verdaderamente se ha hecho con ganas, con lucha. Y lo felicito a Melchor y le agradezco a Melchor por apoyarnos. Estamos en el evento aquí en Acopi Jumbo y esperamos de que la gente venga a vernos. Igualmente Maro, el internacional, con la chateadora, con la madre, con el llanto de madre, creo que él tiene un disco de las madres. Maro también va a estar con nosotros. Buen recorrido, ¿no? La verdad que le agradecemos a ellos y a la gente que cree verdaderamente en esta empresa. Ya le doy la gracia nuevamente a Drúa, que ha sido una persona que ha estado permanentemente con nosotros desde hace mucho tiempo. Don Rómulo. Igual que a Andrés Merlano, una persona muy querida, muy inclusive, es el director de todo lo que formamos acá. La producción. Y es lo que hace bien, está en manos de ellos. Además que hace un buen trabajo. Don Rómulo, lo voy a invitar a ver el siguiente comercial que invita precisamente, valga la redundancia, a ver este festival resumido en unos segundos valiosos. Y ya regresamos con nuestro invitado, el rector de la Universidad del Calzado, con este mensaje de Calzado Rómulo y el Festival del Calzado. Vamos a una pausa en Zona B, el Magacín de los Vallecaucanos. Ya regresamos. Muy queridos, para el Magacín de los Vallecaucanos, un saludo muy afectuoso y un saludo con mucho optimismo, porque vamos a seguir progresando en la ciudad de Cali, todos. Calzado Rómulo presenta, Festival del Calzado. ¿Dónde? En vuestra nueva planta en Acopijumbo, calle 12A, 37122. ¿Cuándo? Del 15 al 19 de agosto, a precios de fábrica. Visítanos de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Calzado Rómulo, bienestar para tus pies. Comunicaciones y restricciones. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Hola, soy Jason Aritz Sabal, de la Fundación de Discapacitados del Valle. Hoy atendemos a 630 niños en condición de discapacidad. Apótenos, hay muchas formas de ayudarnos. Apaginando a un niño o donando una silla de ruedas. Muchos niños, muchas personas hoy requieren una silla de ruedas. Chábanos al 663-3385. 663-3385. Por el correo electrónico. Asevisvalle.com Estefanía Arias, asesora de imagen. Tintes, queratina, botox capilar, color, diseño de cejas, maquillaje y más. Info 313-675-8908. Estefanía Arias, asesora de imagen. Un mundo de belleza a su servicio. Polarizados Caliche. Más que un lujo, accesorios y polarizados para todo tipo de vehículos. Contamos con una amplia gama de películas de seguridad con tecnología 100% americana. Instalación de películas para decoración, privacidad, protección en caso de sismos y ondas explosivas. Control solar para evitar el deterioro de enseres y cortinas. Conozca nuestra nueva película de nanocerámica, que ofrece una importante reducción de rayos infrarrojos hasta en un 90%. Garantía hasta por 5 años en nuestros servicios. Polarizados Caliche. Más que un lujo. En Polarizados Caliche. Calidad, garantía y economía. ¿Necesitas elegir un gimnasio? No busques más. DeLeo, centro de acondicionamiento físico. Te brinda la posibilidad de optimizar tu condición física, tu salud y tu estilo de vida de una manera efectiva. La experiencia de ejercitarse en DeLeo incluye la oportunidad de utilizar una nueva y moderna infraestructura, cómodos horarios y una amplia variedad de equipos, entrenamientos y servicios de calidad con precios totalmente accesibles. Visita DeLeo. Vive una experiencia única y conoce tu propia fuerza. Tu propia fuerza. Con Panaca los niños entran gratis al campo. Te va un caballito miniatura clásico. Es de Arrasa Galabela, la más pequeña del mundo. Y está en Panaca. En Panaca los niños aprenden mientras se divierten. Ven a Panaca. Esta temporada niños gratis al campo. Válido para un niño gratis por cada adulto con pasaporte. Aplica en condiciones. Informes www.panaca.com.co Continuamos con Zona B, el magazín de los Vallecaucanos. Muy bien, continuamos este recorrido periodístico haciendo presencia en el Festival del Calzado. Charles Marín, él hace parte de este sello importante de aporte a la industria del calzado. Charles, bueno, ¿cómo avanza este importante festival? Buenas tardes, pues asombrados porque el primer día, esta mañana a las 7 y media empezando a abrir y organizar y eso ya la multitud fue increíble. La gente ya conoce la calidad, además sabe los diseños y lo más importante, lo que origina la empresa como tal en esta orientación. Aquí hay unas prescripciones médicas, hay unas orientaciones. Esto ha gustado mucho para el público. Sí, claro, ya la gente conoce todo lo que es el confort, el ergonómico, el zapato de nosotros. Y siempre lo que ha perdonado mi papá, estemos siempre pendientes al cliente para que los zapatos, no sino como un guante, pues que suaves, siempre es eso. ¿De óptima calidad? Sí, señor. Bueno, ¿cuál es la diferencia de un festival del calzado como este a un día normal? No, pues festival lo dicen, no, festival los precios de locura y en normal, pues obviamente unos precios más altos. Son descuentos muy altos en toda la mano. Sí, señor, sí, señor. Bueno, este festival ya es institucional, el año anterior se cerró con broche de oro o en este mes de agosto se hace este festival y también se piensa ya en diciembre. ¿Esto es un aporte a la economía, Charly? Pues esperemos hasta el domingo a ver cómo nos va, gracias a Dios, y ahí miramos a ver si posiblemente para fin de año también podría haber otro festival. Muy bien, Charly, felicitaciones y el mensaje final a los televidentes de Cali y del Valle para que continúen visitando este tipo de festivales y siempre tengan presente que Calzado Rómulo es la universidad del calzado y que está presente en los hogares del Valle y de Colombia. Muchas gracias a ustedes y invito a todos los caleños, a las personas de Jumbo, vamos a estar desde hoy hasta las seis, hasta el domingo, hasta las seis de la tarde. Muchas gracias. Muy amable, Charly Marín, él es uno de los directivos de esta destacada empresa, la Universidad del Calzado, y como lo ha dicho don Rómulo, aquí está la familia Vallecaucana y está el aporte a la economía. Andrés, vamos a una breve pausa y más invitados en segundos. Vamos a una pausa en Zona B, el magazín de los Vallecaucanos. Ya regresamos. Creo en el amor que llega sin aviso, creo en el poder del beso que nos dimos y en cada sensación que compartimos, en cada noche nueva de placer. Yo nunca había sentido lo que siento contigo, por eso creo en el amor. Un saludo para toda la gente que nos está viendo a través de Zona B Magazine. Muchos saludos y un abrazo. Calzado Rómulo presenta Festival del Calzado. ¿Dónde? En nuestra nueva planta en Acop y Jumbo, calle 12A, 37122. ¿Cuándo? Del 15 al 19 de agosto, a precios de fábrica. Visita los de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Calzado Rómulo, bienestar para tus pies. Publica funciones y restricciones. En momentos de relax. En los trascendentales. Cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Hemos vivido tanto tiempo esta guerra que no permite observar todo lo que tenemos. Todo lo que está ahí. Hemos vivido tanto tiempo esta guerra que no permite observar todo lo que tenemos. Hemos vivido tanto tiempo esta guerra que no permite observar todo lo que tenemos. Y renacer. Si nuestra casa está en paz, podremos ser capaces de observar todo lo que tenemos. A todos los que queremos. Estás preparado para sorprenderte. Estefanía Arias. Asesora de Imagen. Un mundo de belleza a su servicio. Polarizados Caliche. Más que un lujo. Accesorios y polarizados para todo tipo de vehículos. Contamos con una amplia gama de películas de seguridad con tecnología 100% americana. Instalación de películas para decoración, privacidad, protección en caso de sismos y ondas explosivas. Control solar para evitar el deterioro de enseres y cortinas. Conozca nuestra nueva película de nanocerámica. Que ofrece una importante reducción de rayos infrarrojos hasta en un 90%. Garantía hasta por 5 años en nuestros servicios. Polarizados Caliche. Más que un lujo. En Polarizados Caliche. Calidad, garantía y economía. Veracudio Caliche. No es el USA. HomPadir Caliche. Gracias por ver el video. ¿Necesitas elegir un gimnasio? No busques más. DeLeo, centro de acondicionamiento físico, te brinda la posibilidad de optimizar tu condición física, tu salud y tu estilo de vida de una manera efectiva. La experiencia de ejercitarse en DeLeo incluye la oportunidad de utilizar una nueva y moderna infraestructura, cómodos horarios y una amplia variedad de equipos, entrenamientos y servicios de calidad con precios totalmente accesibles. Visita DeLeo, vive una experiencia única y conoce tu propia fuerza. Todos tenemos problemas. Cuéntanos el tuyo. ¿Te sientes solo o tienes miedo? En la 106 te escuchamos. ¿Te golpean o te maltratan? En la 106 te escuchamos. Los niños y niñas tienen derecho a ser escuchados. En la 106 te escuchamos. Centro de Escucha Corpolatin para niños, niñas y adolescentes. Llámanos gratis desde cualquier teléfono fijo o celular o contáctanos en la página web y chatea con nosotros. Proyecto apoyado por la Alcaldía de Santiago de Cali. Continuamos con Zona B, el magazín de los Vallecaucanos. Bueno, desde estos espacios de trabajo en el calzado, en la industria, siempre también se opina país, se piensa país. Motivo de ello es que detrás del gran trabajo de don Rómulo hay más de 5 mil opiniones. Gente que también participa en los escenarios y espacios públicos. Don Rómulo, ya tomó posición Duque el pasado 7 de agosto. ¿Qué opina usted de estos días de trabajo? ¿Cómo ve el desempeño del gobierno hasta ahora? Bueno, una de las cosas que yo quisiera decir es de que ganó el presidente Duque. Pienso que lo mejor que nosotros podemos hacer es buscar la manera de apoyarlo, de ayudarle. Decíamos en programas anteriores de que si ganaba Petro había que ayudarle o al presidente que quedara había que apoyarlo y ayudarle. O sea, no se trata de que si tú ganas yo tengo que buscar la manera de hacerte daño o algo, no. Si ya ganó él, lo más correcto de la política democrática, incluyendo la democracia, creo que lo más correcto sería de que apoyáramos y ayudáramos, porque es que si nosotros no ayudamos al líder, pues automáticamente lo que vamos a hacer es echar el país para atrás. Y no queremos estar en un Congreso o en un Senado a todo momento yendo a discutir, yendo a pelear, yendo a ver cuál es el que más duro grita, yendo a pagarles, por decir algo, plata para que se arme un bochinche impresionante allá, cuando nosotros lo que esperamos es gente inteligente, gente que entienda, gente que perdone, gente que haga paz, gente que logre verdaderamente hacer de que todos los que estamos luchando por este país, de pronto podamos algún día vivir como verdaderamente merecemos, como colombianos, que todos saben que tenemos un país muy rico, pero la única dificultad ha sido la mala administración que hemos tenido de muchos años atrás, no quiero juzgarme ahora, porque toda esa deuda externa que se tiene es por presidentes de hace muchos años igual, y toda esa corrupción que viene desde hace muchos años atrás también, entonces no podemos pretender que en un momentico vamos a acabar con la guerrilla, vamos a acabar con aquello, con lo otro, poco a poco, y Dios quiera que el presidente Duque logre entrar más en concordia con la gente, de que busquemos valorar las personas para que este país no tenga que matar a otra persona para salir adelante, Dios quiera que todos los enemigos, los amigos, entendamos de que somos unos seres humanos que necesitamos convivir para poder vivir, convivir para poder vivir, que es lo importante, ser feliz y hacer que los demás sean felices, de manera que aquel que tiene, que no trate de pisotear a aquel que no tiene, y aquel que no tiene, no trate de quitarle a aquel que tiene, porque la verdad que se convierte en una odisea permanente. ¿Qué es lo que ha hecho de Rómulo Marín esa característica de ser diplomático, de siempre estar apoyando a quien esté de turno frente a un mandato? Esto lo ha llevado a obtener un liderazgo, incluso un reconocimiento de la Cámara de Comercio de Cali, de los alcaldes, cual sea el gobernador, cual sea el alcalde, cual sea el representante de la Cámara o el senador, siempre ha pensado en que en Colombia se necesitan Rómulo Marín como empresarios, apoyando siempre un solo camino, el de la paz, el de la unidad para el país. Sí, la verdad que el sentir mío es de que como tengo conocimiento de la pobreza, y tengo conocimiento de la riqueza, y de las cosas que uno ve, y que cuando sobra la comida y sobran muchas cosas, yo lo que trato de entender es de que cómo hace uno para comerse una comida tranquilo, cuando se da cuenta que hay un poco de gente que no puede comer, entonces yo digo con qué afán la gente hace plata y acumula y acumula riqueza, habiendo tanta pobreza, por eso cuando yo escucho de que el rico más grande del mundo está en México, que el otro rico debería darles vergüenza a aquellas personas que dicen que yo soy el más rico de médico, cuando hay gente en México con hambre, hay gente matándose de uno al otro, y que yo soy el más rico, eso no es riqueza, eso a veces es un poquito de desconfianza de la vida del ser humano como tal, cuando logran poner a aguantar hambre a muchas personas por quererse llenar los bolsillos otras. Vamos a una pausa en Zona B, el magazín de los Vallecaucanos, ya regresamos. Por allá en el 57, dice la historia que empezó, como medicina para curar heridas, de un hecho triste que el alma estremeció, y el coro dice, que se sienta, que se sienta, que se sienta la feria 60, gózatela. ¿Qué tal amigos? Te saluda Jan Collazo, estoy aquí para invitarte a que sigas pegado como yo a Zona B Magazine. Sí, repítalo. Calzado Rómulo, presenta Festival del Calzado. ¿Dónde? En vuestra nueva planta en Acop y Jumbo, calle 12A, 37122. ¿Cuándo? Del 15 al 19 de agosto, a precios de fábrica. Visita los de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Calzado Rómulo, bienestar para tus pies. Pública, condiciones y restricciones. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Estefanía Arias, asesora de imagen, tintes, queratina, botox capilar, color, diseño de cejas, maquillaje y más. Info 313-675-8908. Estefanía Arias, asesora de imagen. Un mundo de belleza a su servicio. Polarizados Caliche. Más que un lujo, accesorios y polarizados para todo tipo de vehículos. Contamos con una amplia gama de películas de seguridad con tecnología 100% americana. Instalación de películas para decoración, privacidad, protección en caso de sismos y ondas explosivas. Control solar para evitar el deterioro de enseres y cortinas. Conozca nuestra nueva película de nanocerámica, que ofrece una importante reducción de rayos infrarrojos hasta en un 90%. Garantía hasta por 5 años en nuestros servicios. Polarizados Caliche. Más que un lujo. En Polarizados Caliche. Calidad, garantía y economía. ¿Necesitas elegir un gimnasio? No busques más. DeLeo, centro de acondicionamiento físico. Te brinda la posibilidad de optimizar tu condición física, tu salud y tu estilo de vida de una manera efectiva. La experiencia de ejercitarse en DeLeo incluye la oportunidad de utilizar una nueva y moderna infraestructura, cómodos horarios y una amplia variedad de equipos, entrenamientos y servicios de calidad con precios totalmente accesibles. Visita DeLeo, vive una experiencia única y conoce tu propia fuerza. Tu propia fuerza. Con Panaca los niños entran gratis al campo. Teba, un caballito miniatura que hace... Es de raza a la vela, la más pequeña del mundo. Y está en Panaca. En Panaca los niños aprenden mientras se divierten. Ven a Panaca. Esta temporada niños gratis al campo. Válido para un niño gratis por cada adulto con pasaporte. Aplica en condiciones. Informes www.panaca.com.co La solidaridad es la mejor arma de una sociedad para combatir la delincuencia. La indiferencia es la principal aliada del delincuente. No permita que unos pocos nos vuelvan rehenes del delito. Denuncie a la línea 123. Continuamos con Zona B, el magazín de los Vallecaucanos. Bueno, algo para destacar de la empresa y de la generación de empleo. ¿Cuántos empleos directos tenemos en este año 2018? ¿Ya en el segundo semestre? Bueno, en este momentico nosotros tenemos 1.100 empleos directos aquí en la fábrica de Calzado Rómulo. Nosotros tenemos otro negocio que se llama Calzado, que se llama Guzi Limitada. El otro se llama Flecto. Y estas entidades son compañías donde tenemos más gente. Y las personas que hacemos trabajar con todo lo que tiene que ver con navíos, yo pienso que alcanzamos a llegar a unas 5.000 o 6.000 personas que de Calzado Rómulo dependen incluyendo las entidades de transporte, las entidades de ventas de productos, de comidas, por acá este sector de Jumbo. Los indirectos, los empleos indirectos. A propósito, estamos aquí en Acopi, ¿no? Acopi, de Acopi estamos originando, queridos televidentes, en el Festival del Calzado, de Calzado Rómulo. Y queremos darle las gracias al alcalde de Jumbo, a la gente de Jumbo que trabajan allá. Carlos Alberto Bejarano. Carlos Alberto Bejarano me han apoyado muchísimo. Yo les agradezco. Y ellos mismos y los vecinos por acá viven sorprendidos de ver esta fábrica a Trubal. ¿Ya cumple el año o no lo ha cumplido? No lo he cumplido, pero... Y miren los logros. Pero mira que por acá la gente, la gente dice que esto qué es, porque aquí ya trabajan muchos hijos de muchos trabajadores que trabajan aquí en Acopi, entonces... ¿Y sabe qué me recuerda esto? Para hacer un pequeño paréntesis, su llegada a Río Cauca, al centro comercial, que necesitaba como resurgir como el ave Fénix y lo logró con su presencia en inversión, en tiempo, en cariño, en compartir. Tanto que se hizo un trabajo importante desde lo periodístico y hoy en día hay resultados allá. Esto tiene que ocurrir aquí, más allá de la producción, es poder aportar y unificar esta sociedad del calzado y esta industria que hay acá. Yo pienso que eso es lo importante de pronto de tener siempre las personas que lo conocen a uno desde hace rato, ¿no? El Centro Comercial Río Cauca estamos luchando, seguimos con mucha fe, ya tienen varios sitios incluso de servicios médicos y ojalá la gente nos siga apoyando y ayudando, que hay varios locales que se pueden rentar para colocar comidas. Gente que venga de Venezuela, que tengan un capitalito, ahí lo pueden invertir para hacer arepas, para hacer arepas venezolanas, para hacer muchas cosas que verdaderamente se pueden hacer allí de parte de ellos. Y es un sector donde no tienen ninguna dificultad para que ellos puedan vivir. Desarrollo, empleo, oportunidad. A propósito de su presencia aquí en Yumbo, en Acopi, pues hay una satisfacción en el municipio de Yumbo porque usted también le ha dado una oportunidad en una muestra aleatoria a los diferentes barrios y es tener aquí empleados a varios trabajadores de allá. Varias familias ya hacen parte de este sueño hecho realidad. Esto también significa un aporte desde lo empresarial y también consolida un apoyo desde la administración en el caso del alcalde Bejarano. Sí, la verdad que sí, porque nosotros estamos buscando la manera de cumplir una meta que necesitamos hacer aquí en Yumbo, de generarle más o menos 100 empleos a la gente de aquí de Yumbo. En el segundo año tenemos que meterle otro tipo de más gente. Gracias a Dios que nosotros hemos tenido la oportunidad de haber generado mucho empleo acá en Yumbo también. Antes cuando teníamos tejedoras. Desde antes de estar aquí en este... Le hemos colaborado a Yumbo, yo creo que... Y hay muchos hijos de Yumbo que trabajan aquí, o sea, hijos de trabajadoras que nos hacían los trabajos, están aquí trabajando hoy en día con mejores puestos y todo. Este es el Valle y está unido, gracias a Calzado Rómulo. Vamos a una pausa en Zona B. El magazín de los Vallecaucanos. Ya regresamos. ¡Gózatela! Por allá en el 57, dice la historia que empezó, como medicina para curar heridas, de un hecho triste que el alma estremeció. Y el coro dice, que se sienta, que se sienta, que se sienta la feria 60. ¡Gózatela! ¿Qué tal amigos? Te saluda Jan Collazo, estoy aquí para invitarte a que sigas pegado como yo a Zona B Magazine. Repítelo. Calzado Rómulo presenta Festival del Calzado. ¿Dónde? En nuestra nueva planta en Aco y Yumbo. ¿Qué negociar? 37, 122. ¿Cuándo? Del 15 al 19 de agosto. A precios de fábrica. Visítanos de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Calzado Rómulo. Bienestar para tus pies. Complicar condiciones y restricciones. En momentos de relax. En los trascendentales. Cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo. Orgullosamente calzando a Colombia. Estefanía Arias, asesora de imagen, tintes, queratina, botox capilar, color, diseño de cejas, maquillaje y más. Info 313-675-8908. Estefanía Arias, asesora de imagen. Un mundo de belleza a su servicio. Polarizados Caliche. Más que un lujo. Accesorios y polarizados para todo tipo de vehículos. Contamos con una amplia gama de películas de seguridad con tecnología 100% americana. Instalación de películas para decoración, privacidad, protección en caso de sismos y ondas explosivas. Control solar para evitar el deterioro de enseres y cortinas. Conozca nuestra nueva película de nanocerámica que ofrece una importante reducción de rayos infrarrojos hasta en un 90%. Garantía hasta por 5 años en nuestros servicios. Polarizados Caliche. Más que un lujo. En Polarizados Caliche. Calidad, garantía y economía. ¿Necesitas elegir un gimnasio? No busques más. DeLeo, centro de acondicionamiento físico. Te brinda la posibilidad de optimizar tu condición física, tu salud y tu estilo de vida de una manera efectiva. La experiencia de ejercitarse en DeLeo incluye la oportunidad de utilizar una nueva y moderna infraestructura, cómodos horarios y una amplia variedad de equipos, entrenamientos y servicios de calidad con precios totalmente accesibles. Visita DeLeo. Vive una experiencia única y conoce tu propia fuerza. Tu propia fuerza. Con Panaca los niños entran gratis al campo. Teba, un caballito miniatura que hace... Es de Arrasa Galabela, la más pequeña del mundo. Y está en Panaca. En Panaca los niños aprenden mientras se divierten. Ven a Panaca. Esta temporada, niños gratis al campo. Válido para un niño gratis por cada adulto con pasaporte. Aplica en condiciones. Informes. www.panaca.com.co La solidaridad es la mejor arma de una sociedad para combatir la delincuencia. La indiferencia es la principal aliada del delincuente. No permita que unos pocos nos vuelvan rehenes del delito. Denuncie a la línea 123. Continuamos con Zona B, el magazín de los Vallecaucanos. Hola, muy buenas tardes. Aquí Felices, hoy en el festival de calzado que nos trae la fábrica de calzado Rómulo. ¿Cómo hemos logrado realizar este maravilloso festival? Nuestro primer festival que realiza la fábrica. Es una organización y un trabajo hordo que hemos realizado nosotros. Buscando patrocinadores para que nos acompañen. Tenemos Arroz Honora, la cual va a estar todos los días durante los cinco días. Recordemos que el festival va del 15 al 19 de agosto. Y todos los días Arroz Honora nos va a estar deleitando con Arroz con Leche. Otro día Arroz Mixto. Y cada día va a ser un arroz especial. También están llevando las muestras, gracias. Todo eso tiene media libra de arroz. Vamos a regalar 500 libras de arroz todos los días. Cada día va a ser más lo que vamos a obsequiar. El primer día son 500 libras de arroz. El segundo día va incrementando. También tenemos la compañía de café colombiano, café rubio. También el apoyo de la industria de Lecores del Valle con las carpas, la tarima. La empresa Gane con vallas. Es una empresa grande que nos ha apoyado. La empresa Bincorte. Donándonos agua para obsequiarle a todos de la marca mía. También Agua Clip, Gaseosas Clip. Que nos trae la empresa de Bincorte. Es un grupo de trabajo que hemos estado organizando este evento, este festival. Para todos ustedes los televidentes. Para que vengan y visiten y adquieran los zapatos a los precios más cómodos que puede tener este festival. Precios desde 20 mil pesos. Y lo mejor es que es la misma calidad que siempre conserva la fábrica de calzado Romblo. Calzado 100% colombiano. Cuero 100% colombiano. La mejor calidad. Recordemos que usted sufre de callos, de espolones. Se le duelen las piernas. Aquí en esta feria, en este festival de calzado, puede encontrar ese calzado que usted necesita para usted y toda la familia. Hay que recordarle a los televidentes, don Rómulo, que la marca de calzado Rómulo incluso está en las mentes de los médicos. Los médicos también sugieren y recomiendan el calzado Rómulo. Que esto también es algo importante. Ya estar también en el mercado de la salud. Cruz Verde, Rómulos, calzado Rómulo. Sí, en verdad hay una cosa muy bonita que está nombrando Mayerle ahora. Y es que todas estas personas que se unen a nosotros. Pues también están promoviendo sus negocios. Y estamos apoyando a que se siga generando empleo. Eso es lo que de pronto me da gusto porque se están promoviendo muchas cosas por intermedio del calzado. El desarrollo de la economía. Perfecto. Que es lo que se requiere. Personas emprendedoras que divulguen sus cosas para que se formen estos eventos. Y gracias a Mayerle pues hemos obtenido todos estos beneficios con estas personas que nos están colaborando con estos productos. Muy bien Mayerle, muchas gracias. También recordar que en este festival tenemos muchos artistas. Llega el fin de semana Camila Lóman, la nueva revelación de la música popular, Iván de la Roca, Maro, Tulio. Tulio también nos va a acompañar el caballero del despecho. Va a estar aquí el viernes a las 3 de la tarde, Camila Lóman el sábado, el domingo tenemos la Academia de Baile de Sabor Latino. Esto es un festival, así que es la invitación para que vengan y disfruten con toda la familia aquí en el festival que le trae la fábrica de calzado Romulo. Esta parte artística no se la puede perder. Claro, no se pueden perder porque todos los días tenemos artistas invitados, descuentos, promociones, sorpresas, degustaciones. Así que usted puede venir con toda la familia y aprovechar que ya llega la temporada de fin de año, amor y amistad. Pueden venir a realizar las compras para toda la familia. Usted hablaba de que manejamos tres líneas y recordemos que también estamos vendiendo también al por mayor. Si de pronto desea comprar su zapato para dotación, su zapato para las enfermeras, las personas que trabajan, las impulsadoras. Aquí en Calzado Romulo encuentran ese calzado ideal para esa ocasión. También las universitarias se caminan todo el día, aquí encuentra baletas, sandalias, calzado ideal. El institucional aquí lo encontramos también, Rómulos, que es el calzado para hombre. Calzados desde 55 mil pesos para hombre, botas para hombre también tenemos, sandalias. Así que son unas promociones y descuentos. Y ahora a las cuatro de la tarde tenemos muchos descuentos. Y hoy a las cuatro de la tarde tenemos la hora loca. Más promociones y más descuentos. Así que todos los días pueden venir. Una programación muy nutrida. Sí, todos los días pueden venir a disfrutar de este festival porque todos los días hay sorpresas, promociones, descuentos. Así que esa es la invitación para que vengan y así está el festival. Además usted acompaña siempre de bellas modelos, don Rómulo, ha sido característico. Gracias, muy amable a Drúbal, mi Dios te pague, la verdad que... Muy formal, Mayerly, muy amable. Muchísimas gracias, don Drúbal, un saludo muy especial para todos. Y don Rómulo, muchísimas gracias por generar empleo, por este festival. Que solamente este festival no es un día, sino que recordemos que la fábrica de calzado Rómulo genera empleo para 1.100 personas. Y fuera de eso, malas empresas que trabajan, los que nos acompañan, malos vendedores. Son más de 1.100 familias que gracias a la fábrica de calzado Rómulo, pues pueden tener un sustento en sus familias. Yo quiero darle las gracias a ustedes también, a Drúbal, la verdad que muy agradecidos. Dios quiera que esto se pueda replicar dentro de, así sea en diciembre, posiblemente lo podamos hacer. Estaremos ahí. Si Dios quiere, yo les agradezco y le agradezco a todo el público que nos acompaña, porque es la mejor manera de poder tener paz. Estábamos hablando de la parte política y quedamos para la próxima. ¿Quién soy yo? No, quiere complementar algo del buen deseo al gobierno actual, del buen deseo a los gobiernos departamentales, locales. Y el buen deseo de estar unidos en un mismo camino, de tener fuerza viva y de cuerpo ausente, poder estar presente en muchos eventos y con la fuerza positiva poder sacar el país adelante. Es hora de estar unidos por ese camino, don Rómulo. Sí, yo pienso que si todos los ricos, todas estas personas, todas estas personas que posiblemente ya tenemos con qué vivir, busquemos la manera de ayudar y apoyar a la gente que no tiene con qué vivir, para que no tengan que levantarse sin tener para dónde irse. Porque lo primero que es que yo me levanto, me cepillo, me lavo la cara y ni siquiera tengo que desayunar, para dónde me voy. Entonces busquemos la oportunidad de que todos podamos tener la oportunidad para salir adelante, que no sean unos solos, sino que todos lo puedan hacer. La gente viene aquí y me da las gracias que don Rómulo me dio le pague, que el zapatico es muy barato, que es muy bueno, que es muy bonito. Yo a veces por una emisora regalo un par de zapatos o algo y la gente se ve tan agradecida que uno dice, hombre, que yo fuera un gobernante a lo mejor regalaba como antes, queso, pan, leche para los estudiantes. Pero hoy en día, bueno, hoy en día están dando esos sándwiches, que no que hay muchos que los están comiendo y eso es pesado. Muy bien, don Rómulo, pues muchísimas gracias. Así hemos llegado al final en esta visita al Festival del Calzado. Hay varias firmas, arroz sonora, café rubio, artistas y aquí se ve de fondo la familia, desfilando en familia. Y esto es lo que ha preparado don Rómulo Marín. Muchísimas gracias de nuevo y su mensaje de nuevo finalmente a los televidentes para que estén atentos, no solamente a este festival, sino a visitar todas las tiendas de Calzado Rómulo. Ya, pues sí, no, la verdad que muchas gracias a Trúbal. Muchas gracias, un saludo para todos, mi Dios les pague. Todo bien, todo bien, como es el Pipa de Ávila. Y vamos todos a remar para el mismo lado que necesitamos sacar a Colombia adelante. Muchas gracias. Eso, el mensaje del pibe, del pibe Valderrama, don Rómulo, muchas gracias. Don Rómulo Marín, ya se nos va con la señora, llegaron las personas a llevarse a don Rómulo, son los clientes, la familia Vallecaucana que visita este Festival del Calzado, con Calzado Rómulo, que les hace la invitación. Calzado desde 20 mil pesitos, de óptima calidad, y para toda la familia, estilos y diseños. Este es el recorrido del Festival del Calzado, por el sello de Calzado Rómulo. Llegamos a la parte final. Nos encontramos mañana en otra emisión de su magazín, Zona V, el magazín de los Vallecaucanos. Hasta pronto.